Bien, para empezar el ejercicio del retrato, del autorretrato, voy a utilizar de referencia esta fotografía. Luego, acá como ven, ya grafiqué los contornos, que esta parte, lo que acabo de hacer acá es hacer un óvalo, de acuerdo a la forma de la cara, luego tracé unas líneas, acá, unas líneas para dividir la parte de los ojos, y luego otra línea para dividir la nariz, y luego los espacios para los labios, y luego agregue lo que es la barba, las orejas, y la parte del cabello, y lo que son las cejas. Bien, ahorita está en sí solo el contorno, en la próxima entrega del otro tutorial, voy a hacer la aplicación de las líneas, pero en esta parte no me he detenido tanto a hacer la aplicación de la antropometría del rostro, porque ustedes lo conocen, lo vieron en dibujo natural. Por eso, bien, he estado aplicando ahí esta parte, pero voy a dejar un video para que dé referencia también en esa parte, pero ahora me he enfocado más en la parte del rostro, para que ustedes hagan con un gesto, ya sea una sonrisa, una expresión, como ustedes gusten, para poder ilustrar esta parte del autorretrato. ¡Gracias! ¡Gracias!